Fue como fue, me robaste el alma, me tuviste a tus pies Te amé, me equivoqué, creía que era eterno Despertarme en tu piel, no sé Si fue ingenuo el pensar que amaría es igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más Y tan solo recibí la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricios falsos, vivo en la habitación Bajé la guardia y aposté corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te basté Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es, aquí no queda nada Ni me toca perder Ya sé, si fue ingenuo el pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más Y tan solo recibí la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricios falsos, vivo en la habitación Bajé la guardia y me expuse al dolor Bajé la guardia y aposté corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te basté Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Mi peor error Ella es Dalú de Culiacán, Sinaloa Venga para acá hermosa El concierto pasado, los críticos la perfilaron Como la finalista directa ¿Qué opinan esta noche? Voy contigo, Dana Paula No, yo primero no Comparto mucho la emoción contigo La verdad Es bien bonito Cuando uno transmite tanto en una canción Y en este caso seguramente también saldrán canciones Para componer a raíz de todo lo que te suceda Y que lo puedas drenar a través de tu música De tu voz De todo lo que te pase es lo mejor que puedes hacer Lo comparto contigo Una situación muy similar este año Así que bravo, Chapo Ha sido espectacular Y eres una leona Y una mujer muy fuerte De verdad te admiro mucho amor Increíble Ahora escucho a Horacio Gracias, Dana Dalú, lo que hiciste esta noche Es sensacional Mira El escenario es una lupa Y cuando un actor actúa bien O un cantante lo hace correctamente E interpreta Lo vemos como algo natural En ningún momento reparamos A si están actuando o no Esa es la magia de la actuación Y la actuación está directamente relacionada con el canto Tú hoy ensayaste Preparaste un número Tienes talento, por supuesto Tienes ensayo Tienes conocimiento Y lograste un momento increíble A diferencia de que a diferencia de otros compañeros a los que he dicho que se ven fingidos Que si tienen que caminar en el escenario para un poco contrarrestar los nervios Tú no te tuviste que mover nada Te quedaste parada frente al micrófono Y al final nada más volteaste a ver No sé a quién Y aventaste El pedestal Y lograste Que el arte ocurriera Felicidades Llevamos dos Llevamos dos Voy contigo Alexander Hacha Ojalá Ojalá que tu voz nos acompañe cuando acabe esta academia Y se quede por muchas décadas con nosotros Eso es lo que pienso Ojalá y tú graves discos que sean éxito Que graves canciones que sean éxito Yo disfruto muchísimo verte cantar Sentir tu canto y tu corazón Fíjate que tú has vivido cosas fuertes aquí adentro en la academia Y nunca has permitido Bueno yo nunca he sentido Que esas cosas que has vivido Se reflejen para mal en tu interpretación O sea siempre las has utilizado como una herramienta Para brillar más No para distraerte Como le ha pasado a otros No para distraerte No para desenfocarte de lo que realmente estás haciendo aquí Si sentiste o no sentiste por Carlos Si pasó o si no pasó Para ti ha sido algo secundario Me queda claro Porque tú llegaste aquí a ganar Es lo que siento Llevamos tres Y ahora cierro esta mesa de crítica Con el juez de hierro Arturo López Gavito Dalu ¿Cuántos años tienes? 24 24 Cuando tú tenías 4 años Héctor Martínez y yo trabajábamos una compañía de discos Y teníamos una enorme responsabilidad Que era encontrar talento mexicano Para lograrlo llevar A darlo a conocer En América Latina Y teníamos enormes retos Pero dimos a conocer a varios grupos y artistas importantes en conjunto La industria mexicana del disco Tiene una enorme responsabilidad Que es dar a conocer nuevo talento mexicano Y muchas veces no saben cómo hacerlo Lo que Alex te dijo es muy cierto Tu voz está preparada ya Para que tú te conviertas en una gran cantante de pop Como lo es Dana Paula A ese tipo de nivel tú puedes llegar Pero tienes que tener algo que es muy importante Público, por favor Que es simplemente Tener los pies en la tierra y la humildad Sé que eso te costó trabajo Y que cada día entiendes más el peso de ese escenario Ayuda a que este proyecto siga creciendo Muchas felicidades Gracias Gracias Mesa de críticos, gracias Y ahora Adalú Te queremos compartir La opinión más importante Que es la del quinto juez Que está en su casa ¿Quieres saber qué opina de tu actuación? Sí Bueno Es una Es una bomba en el escenario Su voz es inigualable Ahora Ahora yo te quiero preguntar Adalú ¿En qué lugar te ves tú Al final de la academia? O sea ¿En qué lugar te ves tú? ¿Dónde te imaginas tú En el final de la academia? Al terminar el proyecto ¿Dónde te imaginas tú? Haciendo lo que hacía antes de entrar aquí Que es escribiendo canciones Componiendo Cantando Grabando Y dando todo para poder lograr algo En la música Y ahora quiero que me digas En el último show ¿En qué lugar te ves? En el último show ¿En qué posición crees que vas a ocupar? Eso lo decía el público No sé Todo puede cambiar Yo espero que el público me apoye Y que se dé cuenta de Todo lo que estoy dando Día tras día En academia Con mis maestros Y pues ellos deciden Me encantó tu respuesta Me encantó tu respuesta Vamos a ver Me están diciendo que Vamos a ver Lo que opinan tus compañeros Venga Tú puedes ganar Verdaderamente puedes ganar Me sentí muy motivada Cuando los críticos me perfilaron Como una posible finalista La versatilidad que tienes Como intérprete No la tiene ninguno De los que está aquí Yo creo que todos hemos tenido Diferentes procesos Unos han avanzado Más rápido que otros Pero no significa Cada año han avanzado más Que ya se están dando cuenta De lo que realmente Vengo a hacer aquí Lo que estoy haciendo Para mejorar cada día Si tú combinas Tu gran talento Con humildad Puedes lograr Que esta academia Sea aún más grande De lo que ya es Está muy bien Que se posicione Como finalista Porque ella tiene Un gran talento Y ella se ha desenvuelto Mucho mejor ahora Que antes Constancia, disciplina Astocia, competitividad Los críticos tienen razón Yo la veo como una competencia Me encanta ver Que toques un instrumento Se me hace algo Súper poderoso Te va a ayudar Pues para tu barrera Como artista Porque es algo muy fuerte Es astuta Estoy muy feliz Por Dalú Por saber que Los críticos La ven como alguien Bastante fuerte Es competitiva De hecho yo siempre La apuesto Entre mis top 5 Dalú ha estado También en la fila De los sentenciados Cualquier cosa puede pasar Los compañeros Que no estén de acuerdo Con lo que me dijeron Los críticos Tienen que Concentrarse más En ellos mismos Dalú Ha agarrado mucha fuerza Se levantó Y pues ahí ya me da miedo Al final de cuentas Ellos no deciden nada Ellos solamente Dan su opinión En base a lo que Ven en el escenario Los que deciden realmente Son ustedes Todos Todos Evitieron Su opinión Pero quiero preguntarle Directamente María Fernanda Tú mencionaste A Dalú Como tu rival Directa Háblanos al respecto Dime un poco más De eso Creo que es una persona Y ella sabe Lo que yo pienso Es una persona Muy talentosa Que tiene un peso Muy grande Aquí arriba En el escenario Es una bomba Venga William Pero mi Carlitos Por acá Tú manifestaste Tu desacuerdo Con pues los críticos ¿Desacuerdo? Sí Bueno Yo solamente dije Que ellos tenían Una crítica Que es constructiva Para nosotros Pero los que realmente Deciden Si nos quedamos O no Son el público ¿Y qué tú piensas De Dalú Como tu competidora En este proyecto? Yo pienso que es La mejor Aquí Es la mejor competencia Es la mejor competencia Aquí para nosotros Dennis ¿Tú qué piensas? ¿Dalú es tu rival? Sí, claro Para todos Creo que es una Una persona Muy talentosa Y lo ha demostrado Pues sí En algún momento Se vino abajo Por algunas cosas Que pasaron Pero creo que Se ha levantado Con más fuerza Como el ave fénix Oigan Pero lo más importante Son los mensajes Que ustedes en casa Nos mandan Así que yo los invito A que sigan opinando Con el hashtag La Academia en Familia En donde los estamos Leyendo y monitoreando Ahora regreso contigo Adal Gracias William Bueno Dalú ya puedes regresar Con tus compañeros Siéntete halagada Por todo lo que dijeron Y les cuento Que esta semana Los académicos Descubrieron Una forma Una forma De ponerle más navidad A estas fiestas Vamos a ver esto